El chango permite reducir el trabajo manual en un 50% si lo tomamos en un tiempo extendido de una vida. Mi nombre es Edurne Batista y trabajo en el INTA dentro del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar. El chango es un tractor en la categoría de tractor de mancera y viene de una búsqueda, un desarrollo de investigación del equipo del Instituto de Agricultura Familiar, de otras unidades de INTA, en donde se intentó unificar la demanda para satisfacer distintas labores que hoy se hacen de manera manual, poder mecanizarla. Se trata de un tractor de potencia muy baja, de 6,5 HP, que tiene múltiples funciones. El microtractor chango lo que hace es unificar, dar respuestas a muchas necesidades en el campo que están en las economías regionales, para el sector hortícola, para el ganadero, incluso para el sector de viverismo, dando respuesta a labores que hoy o son manuales o requieren de muchas otras máquinas, artefactos que también tienen su potencia y resultan muy ineficientes. El chango lo que permite es, en un solo equipo, en un solo tractor, tener la posibilidad de mecanizar toda esa variedad de labores. Lo interesante de este desarrollo tecnológico es que trasciende la instancia de pruebas de laboratorio de investigación y, en la actualidad, hay un convenio firmado entre INTA e INTEA y, a su vez, entre INTA y una empresa del sector de maquinaria agrícola para lanzar una preventa de 20 unidades. Es decir, que ese estudio, ese desarrollo que surge en el Instituto de Investigación, hoy está pensando ser comercializado, disponible para productores y productoras que quieran exceder. En 2023, en el IPAC, comenzamos a hacer un estudio sistematizado, en el caso de una quinta hortícola, para conocer cuál era el impacto de introducir el chango en las labores. Y lo que encontramos son datos muy interesantes. El chango permite reducir el trabajo manual en un 50% si lo tomamos en un tiempo extendido de un albino. Es decir, que esa persona que antes dedicaba una cantidad de tiempo a hacer ese trabajo, hoy lo puede hacer en la mitad. A su vez, también permite, como al poder organizar mejor la producción, al poder disponer de distintos implementos para atacar primero o desnualizar a tiempo o poder mantener en condiciones el suelo, reduce la contratación de servicios, como por ejemplo tractores, que en el caso del sector hortícola de la plata son una contratación muy típica que implica un costo económico que el chango permite reducirlo en un 30%. La versatilidad del chango, esta cuestión que puede mecanizar labores estacionarias, dinámicas y a su vez adaptarse a superficies muy reducidas, como es el caso de superficies bajo cubierta, con uso de invernaderos, hace que se pueda hacer un aprovechamiento mucho mayor del suelo, porque la barra porta herramientas del chango se puede mover y se puede adaptar de acuerdo al ancho que se necesite. Entonces, eso implica un aprovechamiento al máximo de esa superficie.